Cuando eres rico como Elon Musk, no solo compras una casa en Bel Air, también compras el vecindario. Después de obtener su primer casa de Bel Air en 2012 por 17 millones de dólares, este hombre siguió adelante y compró a todos los vecinos y obtuvo un total de 6 propiedades por una suma de 80 millones de dólares. Cuando se trata de autos es probable que veamos a Musk usando un auto de su propia línea de Tesla, pero en el pasado el hombre tenía algunos autos bastante impresionantes en su colección, desde un Jaguar E-Type de 1967 hasta un McLaren F1 que casi le costó la vida e incluso compró un automóvil de una de sus películas favoritas de la infancia. De hecho, planea convertir ese auto en un submarino de verdad, porque como saben, este hombre ya quiere vivir en el futuro. También tiene un jet privado de 70 millones de dólares que a veces vuela solo de un aeropuerto de Los Ángeles a otro aeropuerto de Los Ángeles, solo para que esté más cerca de él para cuando necesite volar por los cielos y en base a esto, este gráfico rastrea sus millas aéreas de 2018, en donde podemos ver que el hombre vuela demasiado, más o menos alrededor de 150 mil millas por año, lo que son 240 mil kilómetros. Él es como el Iron Man real y uno de los hombres más ricos del planeta. Forbes lo clasificó en el puesto número 40 de multimillonarios, ya que el patrimonio neto estimado de Elon Musk es de alrededor de 27 mil millones de dólares, esto basado en la mayoría de las fuentes en línea. Pero su dinero está inmovilizado en las acciones de Tesla y SpaceX, por lo que su valor real cambia día a día. De hecho, después de la situación de la ventana del Cybertruck, Elon perdió alrededor de 770 millones de dólares. Esa fue la ventana más cara de la historia de las ventanas. Pero yo no me preocuparía, ya que seguramente pronto va a recuperar ese dinero. SpaceX y todo lo que hace referente al espacio va a hacer que la fortuna de este hombre crezca a 100 mil millones de dólares. Se van a acordar de mí cuando eso pase. También obtuvo algunos cheques de pago inesperados al hacer apariciones en programas de televisión como cuando apareció en The Big Bang Theory. Con los años nos ha dado algunas nuevas y sorprendentes piezas de tecnología como el lanzallamas. También ha invertido mucho en la construcción de instalaciones de vanguardia, pero por supuesto ha gastado algunos dólares en el mismo, incluido el trasplante de pelo que se hizo hace unos años. Un trasplante de pelo normalmente cuesta de 5 a 15 mil dólares, pero supongo que Elon no descatimó en gastos para obtener lo mejor de lo mejor. ¿Qué onda? Mi nombre es Ailed y estoy de regreso con una lujosa vida. Esta vez les voy a hablar de Elon Musk. Y es que después de lo que sucedió en la presentación del Cybertruck... Sentí la necesidad de investigar un poco más acerca de la lujosa vida de uno de los hombres más ricos del planeta. Además, varios de ustedes me habían estado pidiendo que hiciera esta lujosa vida, así es que espero que el video les guste. Si es así, ya saben que me lo hacen saber con sus likes. También compartan el video y suscríbanse al canal y síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Yo estaba pensando en hacer la lujosa vida de Bill Gates o de Jeff Bezos. Díganme qué opinan de eso. Ahora sí, empecemos con esta lujosa vida y siéntanse pobres conmigo. Primero lo primero, recapitulemos un poco la vida de Elon Musk. Elon Musk nació el 28 de junio de 1971 en Sudáfrica. Su padre era ingeniero, piloto y marinero y su madre modelo y dietista. Había dinero en la familia, pero sus padres se separaron cuando él era joven y hasta el día de hoy no habla con su padre y tampoco habla sobre él. Una búsqueda rápida en Google sobre su papá trajo algunos titulares cuestionables, como que su papá había tenido un bebé con su hijastra a quien conocía desde que ella tenía 4 años. No la hijastra de Elon, la hijastra del papá. Ese tipo de titulares encontramos, así es que mejor regresemos con Elon. Cuando se trataba de computadoras, el joven Elon era un niño prodigio que codificaba a los 10 años y desarrolló su propio videojuego a los 12 años, el cual vendió por 500 dólares. En una entrevista describió su infancia como miserable, principalmente culpando a su malvado padre. Durante la escuela primaria y secundaria se mudó a Canadá asistiendo a la prestigiosa Universidad de Queens antes de mudarse a Estados Unidos e ingresar a Stanford para obtener un doctorado en física de la energía. Esto fue en 1992 y con el auge del internet despegando, había comerciales como este. Elon no estaba dispuesto a perder su gran oportunidad de ganar dinero real y abandonó Stanford después de solo 2 días. Y comenzó a trabajar en su propia compañía de internet llamada Zip2 e hizo esto junto a su hermano. Básicamente, por lo que entiendo, esta era una guía de la ciudad en línea. Siete años después, en 1999, una división de Compact Computer compró Zip2 por 307 millones de dólares en efectivo y 34 millones más en acciones dentro de la compañía. Para entonces, el dinero estaba empezando a llegar y estaba empezando a disfrutar de las ventajas de su éxito. Aunque todavía no tenía el pelo, pero él estaba feliz y lo del pelo eventualmente iba a suceder. Luego, en 1999, Musk cofundó X.com, una compañía de servicios financieros y pagos en línea que condujo a la creación de PayPal. En 2002, PayPal fue adquirida por eBay por 1.5 mil millones en acciones. Elon se convirtió en un inversor inteligente que invirtió su dinero en Everdream Corporation en 1998 antes de que Dell lo adquiriera en 2007. También invirtió en la empresa de inteligencia artificial DeepMind Technology antes de que Google la comprara en 2014. Según los documentos presentados en su juicio de divorcio, obtuvo aproximadamente 48 millones de dólares en ingresos de sus inversiones entre 2005 y 2008, pero invirtió un montón de dinero en lo que vendría después. A partir de ahí, Musk fundó su tercera compañía, Space X, en 2002 con la intención de construir naves espaciales para viajes espaciales comerciales. El siguiente fue Tesla Motors, una compañía automotriz dedicada a la producción de autos eléctricos asequibles para el mercado masivo. Esta compañía la cofundó en 2003. Elon Musk posee el 54% del fabricante de cohetes Space X, que tenía un valor de 34 mil millones en mayo de 2019. Musk también posee el 22% de Tesla, que incluye 33 millones de acciones y 2.1 millones de opciones ejercitables. Y como saben, el negocio está en auge, a pesar de su fail épico. Pero dicho esto, Elon afirma que trabaja en promedio 100 horas por semana y que a menudo duerme en el piso de la oficina. Cuando no está tirado en el piso como un sim, veamos el lugar en donde descansa de verdad, o por lo menos eso pensamos. El multimillonario tecnológico actualmente posee 5 casas en Los Ángeles, todas ellas dentro de la comunidad cerrada de Bel Air. La residencia principal de Musk le costó 17 millones de dólares en 2012. Este palacio, al que llama hogar, tiene más de 1.800 metros cuadrados. Ahí adentro hay un gimnasio, una alberca, una bodega para vinos, tiene una cancha de tenis, un enorme cine en casa donde juega Fortnite contra PewDiePie y de hecho hizo un tour de su humilde morada. Si quieren ver un poco más de eso, podríamos hacer el house tour del palacio de Elon Musk. Díganme qué piensan de eso en la parte de los comentarios. La siguiente casa que compró fue la casa del rancho al otro lado de la calle de su mansión por 6.75 millones de dólares en octubre de 2013. Antes de esto, el famoso actor de Hollywood, Jim Wilder, había vivido ahí durante 30 años. Elon mandó renovar la propiedad y la convirtió en una escuela privada para sus cinco hijos. A partir de ahí comenzó a comprar las casas de sus vecinos. En 2015 compró dos propiedades más, una por 4.3 millones y otra por 20 millones de dólares. Pero Elon todavía no terminaba. En 2016 gastó otros 24 millones 250 mil dólares en otra casa y en 2019 compró otra por 6.4 millones de dólares. Esta es una casa de dos pisos que obtuvo en una venta no enlistada. Tiene 366 metros cuadrados de espacio habitable con cuatro dormitorios y cinco baños. Parece un lugar con el que podrías tropezar en las zonas rurales de Alabama o Virginia, no en las colinas de Los Ángeles, pero probablemente demolerá esta casa cuando necesite construir un algo en el futuro cercano. Obviamente también es bueno ser la ex esposa de Elon Musk. Tallulah Riley vivía en su casa de cuatro dormitorios y tres baños con vista a la ciudad de Los Ángeles. Pero él la vendió por 3.9 millones a principios de este año. Elon es un hombre ocupado que necesita viajar por todo el mundo. Para sus viajes Tesla lo ayudó con un Gulfstream G650ER de 70 millones de dólares y como ya lo había mencionado, solo en 2018 registró más de 150 mil millas o 240 mil kilómetros volando por todo Estados Unidos, Europa y Asia, lo que equivale a un total de 700 mil dólares solo en viajes. Y por extraño que parezca, el avión de hecho hace muchos vuelos solo en Los Ángeles para llevarlo de su casa al trabajo. O sea, es bien sabido que el tráfico en Los Ángeles es malo, pero cuando necesitas un avión para moverte por la ciudad, supongo que el tráfico realmente está de locos. Con razón quiere hacer cosas subterráneas. También tiene que viajar a sus diversos negocios. La sede de Tesla está en Palo Alto y la fábrica de los automóviles está en Fremont, California. Luego está la sede de SpaceX en Houtron, California y el Gigafactory que produce baterías y se ubica a las afueras de Reno, Nevada. Así que sí, el hombre pasa mucho tiempo en el aire. En la tierra, por supuesto que ahora se le ve en un Tesla. Pero antes de Tesla, de hecho, era un coleccionista de automóviles. El primer coche que realmente compré y me gustó fue un BMW 320i que compré por $1,400 y luego me fijé a mí mismo. ¿Cuál año fue ese? Era el 1978 320i que compré en 1994. Lo compré por dos años y luego literalmente una de las ruedas se cayó. Cuando Elon tenía 17 años, le dieron un libro de automóviles clásicos convertibles o descapotables. El convertible que más le gustaba del libro era el E-Type Jaguar, por lo que se dijo a sí mismo que si alguna vez lo podía pagar, se lo compraría. Cuando llegó su bono inicial de Zip2, tomó $40,000 de ahí y gastó $35,000 en un Jaguar E-Type de 1967. Después de que Musk vendió PayPal, compró un McLaren F1 que le costó $1,000,000. Ese es mucho dinero para un automóvil que terminó destruyendo. Lo estuvo manejando durante varios años antes de que ocurriera un terrible accidente que casi le costó la vida. Lo que empeoró las cosas es que no tenía seguro de accidente, así es que ahí se fue un millón de dólares a la basura. Otra de sus costosas compras fue en el auto Lotus Spirit en la película de Spy Who Loved Me de James Bond. Por este auto gastó más de $886,000 y hablando sobre esto dijo Fue increíble como de niño pequeño en Sudáfrica ver a James Bond en The Spy Who Loved Me conducir un Lotus Spirit desde un muelle, presionar un botón y transformarlo en un submarino bajo el agua. Me decepcionó saber que no se puede transformar. Lo que voy a hacer es actualizarlo con un tren motriz eléctrico de Tesla e intentar que se transforme de verdad. También era dueño de un Audi Q7 que en realidad lo inspiró a incluir puertas de ala de halcón en el Tesla Model S. También era propietario de un Hammond BMW M5 y un Porsche 911. Y con $23,000 millones de dólares seguramente tiene más que eso. Pero bueno, eso es todo lo que tengo para ustedes en este video de la lujosa vida de Elon Musk. Espero que el video les haya gustado y que no se hayan sentido tan pobres como me siento yo. Si les gustó el video ya saben que me lo hacen saber con sus likes, también compartanlo y suscríbanse al canal y prendan la campanita de notificación para que les avise cada vez que suba un nuevo video. Y por supuesto, síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Les mando muchos besos y saludos a todos y nos vemos pronto. Bye!